Rector, un placer estar aquí en mi cabina con ustedes, comentarle el Karate Do, antes que nada. El Karate Do es un deporte japonés que no es olímpico. El Taekwondo es un deporte olímpico, a diferencia es un arte marcial, pero es coreano. El deporte olímpico de los japoneses es el Judo. El Judo es el que se le reconoce y tiene participación en Juegos Olímpicos, en las artes marciales más o menos. Es un placer estar aquí con estas dos damas, que yo en lo particular estoy seguro que van a estar en Juegos Olímpicos, directas, clasificadas a las dos. Ahorita escuchamos a Ixel, la posibilidad de dos retiradas y que pueda clasificar como un quinto o sexto lugar a nivel directo. Y estar aquí con Briseida, que muchos conocemos a la Chaito y ella está mejor ranqueada que la Chaito a nivel mundial ahorita. Que eso nos llena de infracción como universidad, ¿no? Agradecerles aquí la invitación. Muchas gracias. Ya escuchamos las palabras de José Guadalupe Pérez Reyes, director de deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el rector pues también tiene preparado ahí algo. Por eso, lo del orgullo, lo que decía él, no hay de otra sentirse muy orgulloso de tener estudiantes de este calibre. Son los estudiantes. Gracias. Gracias.